Somos un heredero Y en la sección del encuentro Seremos el fuego de la fecha pasó Y en la sección del encuentro Seremos el fuego de la fecha pasó Vengo desde el olvido Toro serrano A ver si mato penas Carnavaleando A ver si mato penas Carnavaleando Me anda faltando plata Chicha coraje Y un empujón del diablo Pa' enamorarte Y un empujón del diablo Pa' enamorarte Carnavales cariperos La chicha y la albahaca Llorando en el río Los caballos Los caballos atados Vuelven a la luna Al galope tendido Y un empujón del diablo Me anda faltando Ven bailemos la samba Los dos solitos, quiero trampearte el alma, conmigo al licho. Quiero trampearte el alma, conmigo al licho. Tu pañuelito al aire busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnaval es cartero, la chicha y la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luna al galope tendido. En el bufón del diablo me andas faltando. Era la tempranera, la primera amanecida flor. Suave, rosa galana, la más bonita tucumana. Suave, rosa galana, la más bonita tucumana. Frente de adolescente, en el milagro de tu trigueña piel. Negros, ojos sinceros, paloma tibia de Montero. Al bailar esta zamba fue, que rendido te amé. La tempranera, la tempranera, la tempranera de mis arrestos, prisionera. Ay, mira, ya te sabía cuando por fin te coroné. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo. Para grabar tu nombre en cada estrella. Para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llega el día de hallarte aquí a mi lado. Déjame soñar, sé que esto no es cierto. Porque lo cierto apenas son instantes. Vivir de sueño es lo verdadero. Dulce, paloma de mi alma. Sueño, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía. Mujer, niña y amiga. Mía, mía, mía. Por siempre solo mía. Mujer, niña y amiga. Mía, mía. Mía, mía, mía. Mía, mía. Nace en medio al monte, debajo de un tala, esta chacarera para el crío pala. Viene amaneciendo, ya cantan los gallos, cruzando los montes, rumbo al Pilto Mayo. Cuando por las tardes saliaba matada, cantando una copia allá en la quebrada. Y ahora que está lleno, recorran los dedos, sueño siempre perdido, con fecha de Dios. Oh, 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 oh. Cuando por las tardes saliaba, cantando una copia allá en la quebrada. Cuando por las tardes saliaba, cantando una copia allá en la quebrada. Cuando por las tardes saliaba, cantando una copia allá en la quebrada. Soy nacido en cualquier milla, me llaman Juan de la calle. Diarero por la mañana, nuestra bota de tarde. Soy nacido en cualquier milla, me llaman Juan de la calle. A mí me enseñó el bandido, háganme ti amor en la orilla. Que la vida por el centro, con la cantadilla. A mí me enseñó el bandido, háganme ti amor en la orilla. Mi barquito de ilusión, rima contra la corriente. Soy de una brilla de un culto, me llaman en cualquier lugar. El hilo de la cuchuaza cuando llega el carnaval. Y una brilla de santa me abrió en cualquier lugar. Mi padre nunca habló viejo, pasó tomando botellas. Y si la cosa no cambia, yo he de seguir con su estrella. Mi padre nunca habló viejo, pasó tomando botellas. Lluís. Como soñar nada速 Das, yo la moririo que tomo suelo. Tal vez una noche deja, como me canchar el dulcero. No se me ha dado cuenta yo la golesa y yo me suelo Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Que meterme en el bolsillo la moneda de la luna Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Soy de una becha de culpa en la de cualquier lugar El niño de la comparsa cuando llega al carnaval Soy de una becha de salto en la de cualquier lugar Cuando reciba la carta que aquí te escribo Espero que vengas pronto por todo lo que te digo El campo te está esperando que trabaja la tierra Con su hueco lleno de alfalfa Con lluvias que rega se vuelve una fantasía Todo lo cierto El cielo un colchón celeste La noche instala estrellas Que cubren con su silencio La naturaleza El campo te está esperando La vida abierta a sus puertas Si me lleno con mi relato Sobre los días Si me lleno con mi relato Sobre los días Te cuento que aquí en el campo La vida es una poesía Es cosa de abrir el suelo El suelo que está dormido Verás que pronto florece Es un día de trigo Ya para despedirme Quiero decirte Que traigas una esperanza Que encontrarás abrigo Si siembra loco en la tierra Te enseño un camino El campo te está esperando Ven y te pronto conmigo En el campo te está esperando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video